¿Cómo se construyó la nación estadounidense? John Adams fue estadista, abogado diplomático y escritor estadounidense, fundador además de la nación y desempeñó el cargo de vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos. Además también destacó como abogado, teórico político y líder del movimiento por la independencia de Estados Unidos. A Benjamin Franklin lo conocemos como científico, pero además destacó como político, polímata e inventor estadounidense y también fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Alexander Hamilton fue economista, estadista, escritor y abogado. Primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. También uno de los padres fundadores de la nación estadounidense. John Jay fue diplomático, jurista y político estadounidense. Primer presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos y además embajador en Madrid y Londres. Negoció con Gran Bretaña el Tratado de Yale. Esas diferencias que surgieron entre ambos países, tras la guerra de la independencia americana, tal, para llevarse bien. Pero el problema es que en 1812-1815 se produjo otra guerra británico-estadounidense, que en la cual comenzó con la invasión estadounidense sobre los territorios canadienses. Que eran además británicos. Bueno, uno de los fundadores de Estados Unidos. Thomas Jefferson fue el tercer presidente de Estados Unidos. Ocupó el cargo entre 1801 y 1809. Fundador también de la nación estadounidense y su enmienda viene dada porque fue el principal autor de la declaración de la independencia de Estados Unidos. James Madison fue político estadounidense y el cuarto presidente de Estados Unidos, que ejerció entre 1809 y 1817. Y por último, el primer presidente de Estados Unidos fue, atención, George Washington, que ocupó el cargo entre 1789 y 1797. Además de comandante en jefe del Egipto Continental Revolucionario en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Considerado para todos los estadounidenses, es decir, toda la nación, el padre de la patria, es decir, la principal figura de la patria estadounidense, la cual, bueno, la principal figura de la nación estadounidense. Una de las figuras más importantes y, bueno, de las más conocidas, junto a Jefferson, Franklin y otras más que dejaron los cimientos para la construcción estadounidense. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo en torno a los padres de Estados Unidos, darle a like, suscribiros y comentar.